¿Comer mucha carne puede provocar diabetes? Una nueva investigación encontró evidencia que relaciona la diabetes tipo 2 con una mayor ingesta de hierro emo, que se encuentra de forma natural en algunos productos animales y se agrega algunos sustitutos de la carne para darle un mejor sabor. Recordemos que la diabetes se manifiesta cuando el páncreas no produce la suficiente insulina o el organismo no la utiliza eficazmente para regular el azúcar en la sangre. La investigación, liderada por Frank Hu, encontró un riesgo 26% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 entre las personas estudiadas que tenían una ingesta más alta de hierro emo en comparación con la más baja. Durante una entrevista, Frank Hu aseguró que el exceso de hierro emo también se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular e incluso de algunos tipos de cáncer, como el cáncer colorectal. La Secretaría de Salud señala que la diabetes mellitus o diabetes tipo 2 es la más común en personas mayores de 60 años, sin embargo, puede presentarse en cualquier edad. La diabetes es una enfermedad que afecta a 12 millones 400 mil personas en México y es crónica, por lo que puede ocasionar daños irreversibles en la vista, el riñón o la piel. Aunque los investigadores no recomiendan dejar de comer carne, sí indicaron que lo mejor es comerla en menor proporción, ya que su consumo excesivo aumenta la probabilidad de padecer diabetes. ¡Gracias!